El oscuro pasado de Fox News y el escándalo de acoso sexual en el que se vio envuelto su fundador y director ejecutivo, Roger Ailes, será revelado y plasmado en una nueva película que contará con la presencia de Nicole Kidman. Margot Robbie y Charlize Theron de acuerdo con Excelsior, las tres rubias actrices encabezan el reparto de la cinta sobre el acoso sexual sucedido en la realidad en Fox News, que culminó con la renuncia del director ejecutivo fundador Roger Ailes. Aún no se sabe el nombre de esta producción, pero ya se hay algunos detalles interesantes. La película contará la historia de un grupo de mujeres que derribaron la cultura masculina tóxica de Fox News y ayudaron a deponer a su jefe, Roger Ailes. Theron y Kidman darán vida a las presentadoras Megin Kelly y Gretchen Carlson, mientras que Robbie dará vida a una productora, en este caso un personaje ficticio. Por el momento no se sabe qué actor interpretará Ailes. La película estará dirigida por conocido por trabajos anteriores como Game Chants y Recuento. Del guión se encargará Charles Randolph, ganador del Oscar y co-guionista de la gran apuesta, de Adam McKay. Ailes, que acumuló un poder político y convirtió a Fox News en el que es hoy en día, se vio obligado a dimitir en 2016 debido a múltiples acusaciones. Carlson presentó una demanda contra él por acoso sexual, mientras que Kelly aseguró que Ailes le hizo proposiciones durante los primeros años de su carrera. Según The Hollywood Reporter, se espera que en la película también aparezcan la ex-presentadora Greta Van Susteren, el magnate de los medios Rupert Murdoch y el presentador Bill O'Reilly, aunque por el momento se desconoce qué actores los encarnará con acento agudo n.an.